Rápido, yeah, rápido te vas Entras por adelante pero sales por atrás, sí Mami, no quiero que quejes nunca, sí Contigo siempre quise más En la cama me agarré cuando terminamos, pa' Pero tú siempre pendientes a ver copinas los demás No hay nadie que me lo haga, sí Y aunque lo hubiera, no quisiera que fuera nadie más Parece que un día te lo rico que se siente en mi habitación Tu cuerpo con el mío, my, combina de una manera Que ver no apagar las luces, cámara y acción Y todo sin meter el corazón Ya no está pa' en chula, a ninguno le dice esto es mejor si culen Pero cuando tienes ganas, todos saben a qué nena acude Te lo agujas a mi mente pa' que te mudes Lévame por el mar, te traigo a mis islas para hacerlo visto al mar Siempre está caliente pero el corazón brilla aquí mal Dale calle pa'l hotel para hacerte mi ritual Que tú tienes el poder para jugar con mi mente Cómo se siente, cómo se siente Sabiendo que de todo soy el diferente Y no fuma, pero es una tasa de salientes Parece que olvidaste lo rico que se siente en mi habitación Tu cuerpo con el mío, my, combina de una manera que ver no apagar Las luces, cámara y acción Y todo sin meter el corazón Si te fueras de mi cama Sería como el Lazy LeBron Lo tuyo no es genético, es un don Nadie se aplica cómo la mamá estanca Brasa de superpito de sentir a la playa La congresa china pa' ya te pediría de rodillas que nunca te vaya Te dejarás cuenta cuando ninguno te apodo de la talla, yeah Pa' mi otro si yo no te fallaré Todo el mío en mi cabeza no se callan, yeah Cada vez que te veo estoy bonita y siempre me pasa lo mismo, yeah Rápido, yeah, y rápido te vas Entras por adelante pero sales por atrás, yeah Pa' mi no quiero que quede nunca así, yeah Contigo siempre quise más En la cama me da guerra y cuando terminamos, pa' Pero tú siempre pendiente a ver qué opinan los demás No hay nadie que me la haga así Y aunque lo viera no quisiera que fuera nadie más Parece que olvidaste lo rico que se siente en mi habitación Tu cuerpo con el mío, my, combina De una manera que bien no va a parar La luz y cámara y acción Y todo sin meter el corazón Es la misma noche que ya está', ya no voy a dar Es el hombre, amber el corazón Las escuddas, la misma De una manera que van a parc Blof Cardo Que atacan, todos los mismos La luz 전avozclasse, ¡There hasta aquí! ¿Qué vistes va a음 appearance de la luz? La luz del aire ¿Qué viste que sabe っていう después?